Mi nombre es Paulorina Andrea. ¿Dónde conseguiste la madera? En mi casa. ¿El hilo? De mi mano. ¿De dónde surgió la idea de hacer las creyentes? Y de la escuela, ¿no? Muy bien. ¿Qué aprendiste en el aula? Y muchas cosas por eso. Distintas formas de hacer los rectángulos, ¿cierto? ¿La figura que no me... Sí. Muy bien.